Música Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos hermosillo, son, con lesiones leve resultó un pequeño de dos años de edad, luego de echarse encima agua hirviendo. El hecho ocurrió la madrugada de ayer, alrededor de las 12 y 30 horas, en una vivienda localizada en la colonia Palo Verde. María, madre del pequeño, indicó que su hijo se vertió el agua que tenía hirviendo para preparar una sopa, el menor fue trasladado a recibir atención médica al Hospital Infantil del Estado. E.X.P.J.V.F.R.U.A.B.R. 2018 Calificar la nota, 0 rating, Yo Expreso, Repórtanos por WhatsApp 662-126-2721X Resultados de la encuesta Y.X.P.J.V.F.R.U.A.B.R.U.A.B.R.U.A.B.R.